como desaparecido en Hermosillo, la sociedad condenó precisamente esta tragedia. A través de las redes sociales, usuarios condenaron las acciones de El Berru, identificado como el presunto homicida. La noticia generó un impacto tan negativo en los habitantes del estado, remarcando la tristeza causada por la muerte de este menor y emitiendo sus condolencias para la familia. Mi más sentido pésame, a los padres de este pequeño no hay palabras para su dolor, fueron algunas de las reacciones tras darse a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de este pequeñito de tan solo 5 años de edad. De acuerdo con la Fiscalía, fue por cerca de 24 horas que se realizaron acciones de búsqueda y fue mediante una acción de cateo que fue localizado el cuerpo de este pequeñito a 3 kilómetros de su casa. Pues ahí está la investigación a todo lo que da mi estimada Cristal Valenzuela. Se encontró en la casa de El Berru, precisamente el cuerpo de este pequeño Ian Alejandro, y la autoridad está pues este castigando y a la vez de manera paralela haciendo la investigación correspondiente para que caiga todo el peso de la ley, toda la justicia terrenal, la justicia divina esa en caso de que haya sido no se va a escapar jamás, pero por lo pronto ya en Hermosillo se está haciendo la investigación pertinente, ¿qué lo llevaría a este tipejo, a este inhumano a cometer este asesinato sobre este pequeño de tan solo 5 años de edad? Un inocente, un niño de 5 años, qué dolor tan más grande para la familia y para toda la sociedad porque es un hecho que de verdad nos simbra a todos como sociedad. Ayer que miraba en redes sociales pues que ya había sido localizado el cuerpecito del niño, no en las condiciones que hubiésemos querido y que hubiésemos deseado todos, que obviamente lo hubieran encontrado con vida, sano, salvo. Sí, sí, es algo muy impactante, muy doloroso y esperemos y como bien lo dices pues las autoridades pues hagan justicia con este tipejo. Fíjese a quién le abre la puerta de su casa mío de la auditoría. Es lo que te iba a decir, por lo regular este tipo de hechos lamentablemente viene de personas conocidas porque la nota como bien lo mencionaba hace ratito, dice que era conocido de la familia el fulano, ¿no? El supuesto asesino. Sí, entraba a la casa. Ajá.